¿Cómo están? Yo soy Toño en Papá a Toda Madre, este domingo 22, no se lo pueden perder, a las 8 de la noche. ¿No quieren venir a mi casa a ver el gran estreno de Papá a Toda Madre? Es mañana 22 de octubre, a las 8 de la noche, con las estrellas. Ya estoy seguro que mi papá no se va a enojar. Gracias.